El 15 de junio de 1215 un grupo de varones de Inglaterra, del norte de Inglaterra, se levantaron contra el rey Juan I de Plantagenet, más conocido como Juan Sin Tierra. Resulta que estos varones feudales estaban cansados de pagar impuestos y se terminaron cansando del abuso fiscal del rey Juan. Aunque, por supuesto, como siempre, no fue el único motivo por el cual se levantaron, pero en esencia son los impuestos los que vamos a remarcar hoy. 1199 es el año en que comienza el reinado de Juan. Una de sus principales presiones era detener el reinado francés. La dinastía de los capetos que gobernaba en Francia trataba de consolidarse con su rey en aquel momento, que era Felipe II, más conocido como Felipe Augusto. Este estaba invadiendo todos aquellos territorios de la Francia actual que pertenecían a Inglaterra. Porque, claro, Juan había heredado de su padre y de su hermano, su hermano Ricardo I, corazón de León, pero anteriormente su padre, Enrique II, quien había sido el fundador de la casa de los Plantagenet, un enorme imperio, grandes posesiones en Francia, tenía Enrique II a mediados del siglo XII. Por ende, a Juan le tocaba sufrir la presión de este histórico rey francés, Felipe II. De hecho, Felipe II va a ser el gran dolor de cabeza de Juan. Para 1205 y 1206, en distintas batallas militares, Juan va a perder los territorios de Francia, los ducados de Normandía, de Maine, de Anjou, de Turén y de Bretaña. Para 1206, todo esto estaba en manos del rey francés, en gran parte, y Juan había perdido casi todo. Especialmente el ducado a Normandía, que era el que le otorgaba mayores ingresos. Desposeído de tantos territorios, Juan tuvo que resignarse a reinar solamente en Inglaterra. De hecho, las cortes habitualmente del rey de Inglaterra, de los reyes predecesores, estaban en Francia, en Anjou o en Normandía. En el medio estaba el desastre económico, los recursos que absorbía de Normandía, ahora ya no los podía tener. Abusó fiscalmente de muchas maneras. De hecho, uno de los mayores impuestos era el cobro del escudaje. Un impuesto que evitaba el servicio militar feudal a través de un pago en efectivo al rey. Esto lo hizo como nunca antes de Juan. De hecho, 11 veces en sus 17 años de reinado, cobró este impuesto. Ningún otro rey antes había cobrado tantas veces este impuesto. También aumentó el impuesto a la tallación. Un tributo muy famoso por aquel entonces, que se cobraba también en Francia. Un tributo básicamente a la propiedad. Se cobraba dependiendo del valor de cada terreno. Y otra cosa que no gustaba mucho a los varones en ese entonces, era que Juan confiscaba las tierras a estos señores cuando se negaban a pagar sus tributos o cuando lo pasaban en herencia y no había un heredero muy claro. Fue un cúmulo de cosas, evidentemente. Y después de haber perdido todos esos territorios en Francia, Juan tuvo un conflicto severo con la iglesia. Lo nombro a esto porque no es casual este hecho, el conflicto con la iglesia. Porque cuando los varones se levanten, 10 años después, en 1215, uno de los motivos que también van a arguir para protestar contra el rey era su relación con la iglesia católica. Resulta, bueno, iglesia católica eran todos porque todos eran católicos en ese entonces. Había solo una iglesia. En 1205, Juan quiso nombrar a un arzobispo, al arzobispo de Canterbury, después de la muerte de Hubert Walter, que era el arzobispo anterior. El arzobispo de Canterbury era el puesto más importante del clero en Inglaterra. Era quien mandaba, quien nombraba a los obispos, quien podía afrontar el poder del rey tranquilamente. Fue entonces cuando en 1205 quiso nombrar a John Gray, un obispo de Norwich y uno de sus más fieles seguidores como arzobispo de Canterbury. Resulta que al papa Inocenzo III esto no le gustó mucho y este se decidió por Stephen Langton, un prestigioso cardenal. Esto lo terminó decidiendo en 1207, pero a Juan no le gustó para nada. Esta decisión del papa se opuso de lleno y por ende, tras años de conflictos, terminó excomulgado en 1209. Esto no era moco de pago, por cierto. Ningún súbdito quería que su rey sea un hereje o un excomulgado de la iglesia católica. Por lo tanto, tuvo que solucionarlo lo más rápido posible, Juan, a este conflicto. Y en 1213, unos años después, se retractó, permitió entrar a Stephen Langton y se abrazaron y se dieron las paces con el papa tranquilamente. No era casual que el rey Juan hiciera esto con el papa porque estaba planeando la recuperación de los territorios de Francia. Tozudo, Juancito, porque quería recuperar sí o sí todas esas posesiones que le iban a dar, en definitiva, los ingresos que necesitaba en una corona ya con problemas fiscales de hacía rato. En 1214, él pudo reunir un gran ejército. Se alió con varios condados que se situaban alrededor del rey francés, Felipe II. Se alió con el conde de Flandes y con Otón IV, que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se armó una gran alianza, pero en julio de 1214, aún así, y a pesar de los gastos y los esfuerzos, el ejército de Juan cayó derrotado por Felipe Augusto. Bueno, Felipe Augusto era prácticamente invencible. Esta batalla, la batalla de Bowins, en 1214, significó el final de las ambiciones inglesas en Francia y consolidó la dinastía de los Capetos al mando de Felipe II. Fue entonces cuando, en 1215, el rey Juan volvió a Inglaterra y se encontró con que ahora tenía un problema interno. Los varones del norte se estaban levantando. Exigían ya poner punto final a la suba de impuestos y a los abusos impositivos de todo tipo que estaba aplicando el rey. Además, también pedían los varones, estos encabezados por Fitz Walter, que cesen los conflictos con la iglesia y que la iglesia de Roma pudiera tener libertad en Inglaterra para actuar. Juan, sin mucho para hacer, porque resulta que los varones sitiaron la ciudad de Londres y casi que lo meten preso al rey, pero no, este se prestó a negociar y terminó cediendo a las exigencias de los varones. Estos habían organizado muy bien en la cabeza de Fitz Walter. Era el líder de esta rebelión y habían formado un disciplinado ejército que se llamó Ejército de Dios y de la Santa Iglesia. Los varones exigían 63 puntos en la Carta Magna y en líneas generales se buscaba tres cosas. Primero, proteger el derecho de la iglesia, estar libre de la intervención del rey. Esto era importante. El segundo, en líneas generales, el segundo ítem a tener en cuenta es que se buscaba proteger los derechos de todos los ciudadanos de poseer y heredar propiedades sin confiscaciones. Y el tercero, en esencia el más importante que repasamos hoy era el que buscaba contener el aumento de impuestos y se buscaba también a su vez crear un órgano en la baja nobleza que funcione como auditoría para futuros excesos del rey. Una especie de corte o parlamento que sí o sí tenía que pasar al rey por allí para cobrar nuevos o para subir impuestos o cobrar nuevos. Todo parecía normal. A los pocos días, en junio y en julio, de hecho, si el levantamiento fue el 15 de junio, en julio ya se habían hecho las paces y el rey había cedido y firmado la carta. Pero a los pocos meses, Juan no estaba muy dispuesto a acatarla. Sí, quería volver a cobrar impuestos y quería a su vez volver a intentar recuperar los territorios franceses, algo que nunca iba a poder hacer. Los varones entonces, que tampoco tenían un ejército para tirar manteca al techo, se aliaron con el príncipe Luis de Francia, hijo de Felipe Augusto y futuro Luis VIII. Entonces, al año siguiente, en 1266, arrancó la primera guerra de los varones. Aquí entonces comienza la lucha armada y con tropas francesas. El objetivo principal de los rebeldes a esta altura era asesinar a Juan, porque era el gran oponente y el que además había mostrado muchos sesgos de falsedad. Había firmado la carta, todo bien, pero después iba a la guerra. Morir iba a terminar muriendo, Juan, pero no porque lo asesinasen. Se terminó falleciendo de disentería en octubre de 1216, a sus apenas 49 años. La disentería es una especie de gastroenteritis actual, podríamos decir. Pero la guerra en ese momento recién empezaba y a cargo del poder en el reinado de Inglaterra quedaba Enrique III, quien apenas tenía nueve años y que estaba bajo la regencia de dos condes importantes que iban a terminar apoyando a los varones porque después, finalmente, el invasor sería Luis. ¿Se acuerdan que los varones habían aliado con Luis, el hijo de Felipe? Al final se terminó observando al príncipe como un invasor extranjero. Se terminaron aliando y los terminaron expulsando a Luis de Inglaterra para que vuelva a Francia. Así entonces se hicieron las pases, bueno, los regentes de Enrique III con los varones de Fitzwalder y terminaron firmando ahora sí en 1217 poniéndole fin a la Primera Guerra de los Varones otra vez la Carta Magna. Claro, no la firmó Enrique porque tenía apenas nueve años. El conde de Kent y el conde de Pembroke terminaron firmando la carta y tenciando la paz. Fitzwalder, que había sido capturado en una de esas batallas, fue posteriormente liberado. Además, enroló en 1220 en la Quinta Cruzada y murió pacíficamente en 1235 sin mucha pena ni gloria, pero que es recordado, evidentemente, por su lucha contra los impuestos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! A lo largo del capítulo hablé sobre la Primera Guerra de los Varones, claro, porque se iba a levantar una segunda en 1258, 40 años después de cuando Enrique III iba a tener casi 50 años y iba a querer avasallar los derechos de esa Carta Magna, pero los, bueno, otros varones, algunos descendientes de estos y otros no, se levantarían contra Enrique III en las provisiones de Oxford y empezaría la Segunda Guerra de los Varones, pero como sabrán, eso podría entrar en otro capítulo de Historiopolis. Evidentemente sembró un precedente histórico porque 40 años después ya se estaban matando otra vez por este tema. A su vez, no fue la primera vez que se hacía esto en Inglaterra. Con Enrique I, a principios del siglo XII se había escrito la Carta de Libertades, que es por la cual se basaron para firmar finalmente la Carta Magna, la Magna Carta Libertatum, en latín, la Gran Carta de las Libertades, que hoy recordamos y rememoramos aquí en Historiopolis. Si les gustó este capítulo los invito a que se suscriban en el canal, den click a la campanita. Y bueno, si quieren otra historia de rebeliones fiscales no tienen más que avisar y decirme que la vamos a repasar lo más rápido posible en un mini capítulo de Historia. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!